Música Orgullo como municipio en coordinación con el comité organizador Machiria del Festival Machiria en lanzar o informarles a ustedes la sexta edición del Festival Cultural Machiria AC. Para nosotros el arte es la vía para un verdadero cambio profundo. Machiria cumple 6 años, pero en realidad es el resultado de más de 400 años. Nos resistimos a la extinción de las traiciones de nuestros antepasados. Utilizamos la palabra Machiria de la lengua lloreme con respeto y responsabilidad. Este pronunciamiento toma su forma y se hace visible a través de un festival que con alegría festeja nuestras traiciones, nuestra cultura y nuestro arte. Es también un pueblo que nos invita al asombro y que quiere ser visitado y mostrar su grandeza. La vía de Ahome los espera con los brazos abiertos. Para nosotros es muy importante, además de la cultura, que creo que ya lo estamos logrando porque hemos tenido un muy buen impacto en lo que es regional. También la traer turismo, que también es uno de los motivos principales de Machiria. Además de tener como una situación colateral el hecho de que se esté generando un corredor artesanal económico que permita a la vía de Ahome también estar creciendo en cuanto al acervo cultural que merece este pueblo de 400 años. Entre más lo difundamos, más va a crecer y más nuestros artistas van a ser reconocidos.